...mejor vibraba mejor... A ver, la maridumente le dan una carta... ¡Ahhh! ¡A lo lenchero! ¡Ah, mira, mira! Luego si quieres te pasas este tipo de... que ha sido... cuando están los tampanjantes... y la lana y las campanas... las... estas... que llevan en el... se llaman los tampanjantes... C. Se asusta... que está lloviendo! M. C. C. M. C. 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 Dejan la carta y la María Domínguez se la da lo lanchero. Qué bonito, mira las tradiciones de cada región. Ay, el pobre pony ese, está asustadísimo. No tenían que utilizar animales. Pero vienen a María Domínguez. Gracias por ver el video. Les da miedo el fuego. Les da miedo la mano. Mira, ay, qué monada esto. Mira, este no tiene miedo. Ay, mira, mira. Ay, qué bonito. Ay, mira.